o con conjuntos numéricos, los intervalos en R. Estos dos temas, estos dos temas es solamente para recordar. Así, ligeramente vamos a trabajar eso. Está en el sílabus, pero con mayor profundidad trabajamos los temas que sí. Empieza en... Empieza en... Empieza en... Empieza en... Inecuaciones polinomiales que tenemos acá. Inecuaciones polinomiales. Ya, empezamos acá con inecuaciones polinomiales. Entonces, vamos a ver los conjuntos numéricos, sí, rápidamente. Ya hicimos la presentación. Ya elegimos nuestra delegada, ya sabemos qué cosa va a ser la delegada. Y vamos a empezar con los conjuntos numéricos. Entonces, los conjuntos numéricos que ya conocemos empiezan por el conjunto de los naturales. Si agregamos números negativos, los enteros, ¿no? Y tenemos en los enteros, los naturales que son los positivos, incluyendo el cero. Vamos a incluir en los naturales el cero. Ya, acuérdense de eso, ponen nota. Los enteros que incluyen los naturales más números positivos. Y luego viene un conjunto que incluye estos dos. Y que adicionalmente tiene aquí elementos que son los números fraccionarios. Llamados racionales. Y aquí al costado hay otro conjunto, no se sabe si es pequeño o más grande, pero es el número de los irracionales. La suma de Q e I racionales e irracionales me va a dar el conjunto de los reales. En este conjunto vamos a trabajar nosotros. En el conjunto de los reales. Pero hay otro conjunto más grande que es el conjunto de los números complejos. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de conjuntos numéricos. A esos conjuntos. A todos estos conjuntos que hemos visto acá. Naturales, enteros, racionales, irracionales. La suma de Q más I, reales. Y hay un conjunto más grande que es el conjunto complejo. A ver, señor Armando, ¿cuál es su consulta? Profesora. Profesora, buenas. Profesora, buenas. Disculpe. Es que tengo la duda que... A mí me han dicho que... Bueno, en academia nos dijeron... Sí. No considerábamos, ¿no? Pero el cero en los naturales. Entonces, ahora siempre lo voy a considerar. ¿O me tienen que decir? No, no, no. Estamos acordando ahora. Por eso les digo, anoten. Vamos a considerar en este conjunto, en el conjunto de los números naturales al cero. Gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? Acá dice, el conjunto de los números reales se clasifican en racionales. Lo que acabamos de ver es irracionales. Un número racional se puede expresar de esta manera, ¿no? Es una fracción, un quebrado, un partido. Todos esos nombres se refieren a este número, que posee un numerador y un denominador. Y un número que no es racional, que es irracional, es un número que tiene una serie de números decimales. Dice, la suma y la diferencia y el producto de dos números reales es otro número real. El cociente será real si el divisor es diferente de cero. El conjunto de los números reales se distribuye entre sus conjuntos. Fíjense acá, todos los positivos. Hay un subconjunto unitario. El único elemento cero. Y después el subconjunto de los números negativos. Ahí está. En la recta real, aquí están los negativos, aquí está el cero y aquí están los números positivos. Acá tienen dos enlaces donde pueden leer sobre lo mismo. Entonces, como son conjuntos, yo puedo hacer operaciones con estos conjuntos. Tengo el conjunto A. Este conjunto, expresado por comprensión, tiene una estructura. Es, acá fíjense, esta es la forma del elemento, a qué conjunto pertenece o a qué subconjunto pertenece. Y esta es la condición que cumple esta variable que va a generar estos elementos. Entonces, solamente voy a escoger los que pertenecen a J. Igual acá, esta es una expresión por comprensión. Por comprensión. Acá como pertenece a N, esto se puede expresar por extensión. Igual acá. Es una ecuación, resumen esta ecuación y estos números van a generar el elemento del conjunto A que aparece. Y me piden hallar operaciones, ¿no? La diferencia simétrica, el complemento de B unido al conjunto A. Son operaciones. Aquí está A expresado por extensión y B expresado por extensión. Entonces, son conjuntos finitos, conjuntos finitos, y se realizan todas las operaciones, las dos operaciones que me piden acá, ¿no? Entonces, A unión B es todo esto. B unión A. B complemento, ¿no? Unión A. Acá también el complemento se puede trabajar con un exponente C. También es lo mismo. Es el complemento de B. Acá es A unión B, ¿no? Es la diferencia simétrica. Acá creo que sí hay o sí. Sí. A ver, ¿encuentran esa diferencia simétrica para poder cambiar o solamente me he quedado en A unión B? A ver. No es la diferencia, ¿no? A ver, ahí. Aquí está el conjunto A. Aquí es igual en la diferencia simétrica. A unido con B. A unión B. A unión B. Menos la intersección. Intersección. Y entonces, ¿qué da A unión B? ¿Es igual a unión B? Sí. Sí, porque la intersección es más. Y ya está. Entonces, es equivalente a diferencia simétrica B o es igual a unión B. Ya está. Arreglado. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, aquí hay una serie de ejercicios. Por ejemplo, en este recuadro, dice que es un repaso de los números reales. Y, este, el complemento de Q, por ejemplo, es SI. ¿Por qué? Porque la suma de Q más SI me da los reales. Entonces, el complemento de Q, si sumo Q e I, me va a dar el conjunto de los reales. Complemento de Q serán los reales en R. Entonces, acá me dan los números, acá me dan números. Números o elementos, ¿no? Elementos me dan de cada uno de estos conjuntos. O me piden decir si pertenecen a cada uno de estos conjuntos. Por ejemplo, menos dos. ¿Pertenece a N? No, a los enteros sí. A Q también. ¿A irracionales? ¿A irracionales? ¿A irracionales? ¿Pertenecerá? No. No. ¿A R? Sí, profesora. Complejo, sí. Imaginario, no. Es parte real, ¿cierto? Porque los imaginarios o los números complejos tienen una forma. Es esta que aparece aquí, ¿no? A más o menos puede ser B por la parte imaginaria o como segundo sumando de ese elemento es la parte imaginaria. ¿Cómo identifico? Por esta ahí. Por esta ahí la parte imaginaria. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, tiene una... Así como el conjunto de los números racionales es A entre vez, posee un numerador y un denominador, el conjunto de los números complejos, el elemento tiene una forma también, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden hacer todo este trabajo. ¿Ven? No es este... Este que es solamente parte imaginaria. No es entero, no es natural, no es cool, no es irracional, no es real. Es imaginario, sí, y es complejo también. Es complejo. Pertenece al conjunto de los números. Y así ustedes pueden hacer con cada uno de estos números, ¿no? Números que le dan acá. Números. Ahora vamos a... Vamos a copiar. Control C. Control B. Entonces, aquí... Ya. Números. Se dan todos estos números y ustedes van viendo a qué conjunto pertenece. Ejemplo 2. Dice, dados estos conjuntos, nuevamente, expresión por comprensión. Entonces, ustedes tienen que hallar estos elementos. Conjuntos finitos, porque provienen de un número finito de valores para X. Ahí está. Porque es una ecuación. Acá también igual y acá también igual. Entonces, se puede expresar por extensión. Entonces, les piden estas operaciones para estos conjuntos. Entonces, el primero es 0, 2. El segundo es 4 tercios, 2 tercios. El tercero es 1 medio más menos la raíz de 3 sobre 2. Entonces, con esto tengo que realizar esta operación. Y está aquí. A unión B. Interceptado con C es vacío. A menos B. Diferencia simétrica C. Será A. Diferencia simétrica C. Y A diferencia simétrica C es A unión C menos A interceptado con C. Que es igual a unión C. Entonces, serán estos números. Igual el ejemplo 3. Tengo también tres elementos finitos. ¿No? Finitos. Si me piden A unión B complemento. Les decía que esta comilla aquí también puede ser reemplazada por C. Que significa lo mismo. Complemento. Complemento. Entonces, aquí nuevamente se escribe por extensión del conjunto. El conjunto A. Que era este. Ahí está. El conjunto A por extensión. Aquí. Y por extensión B. Aquí. Acuérdense que esto tiene una estructura. Esta es la forma del elemento. ¿No? Es que yo tengo estos valores y son los valores del conjunto. No. Una vez que he analizado esta parte. Tengo que ver cuál es la forma del elemento para escribir los elementos de cada uno de los elementos. Y realizo las operaciones. A unión B complemento. En el conjunto. Igual para cuatro. La forma del elemento. Es de la condición. También son conjuntos finitos. Encuentro por extensión los conjuntos. Está. Y realizo las operaciones. A diferencia simétrica B. Que será igual a unión B menos A intersección B. Entonces la diferencia simétrica de A con B será este conjunto. Los intervalos en R. Los intervalos en R son subconjuntos del conjunto de los números reales. Entonces son porciones de rectas. Ahora. Esto solamente se queda como representación por comprensión. ¿Por qué? Porque en este pedazo de recta que viene a ser un segmento. Hay infinitos puntos. Entonces yo no puedo escribir por extensión estos conjuntos. Aunque hay conjuntos que pertenecen a los reales. Que pueden ser finitos. Por ejemplo. Si tomo un subconjunto del conjunto de los naturales. O de los enteros. ¿No? Existe la posibilidad. Pero generalmente son conjuntos infinitos. Infinitos. Entonces se queda a nivel de esa representación. Por comprensión. Pero si. Hablo de intervalos. Esta representación. Por comprensión. También se puede escribir utilizando estos intervalos. Utilizando intervalos. No estos intervalos. Utilizan intervalos. Que se escriben de esta forma. Y se escriben de esta forma. ¿Ya? Pueden ver aquí. Esto significa. Que este extremo menos dos es abierto. Siete medios también abierto. Si es cerrado. Voy a utilizar este corchito. ¿Ya? Si es abierto. Este es simple. Si es cerrado. Este corchito. Ahora. Tipos de intervalos. Este es intervalo cerrado. En los extremos. Ahí está. Utilizando esta notación. Este. Esta es la clásica representación por comprensión. Esto también es una especie de representación por comprensión. Porque no estoy. ¿Qué dice la representación por extensión? Que se numeran los elementos. Acá tampoco estoy numerando los elementos. Entonces es una especie de representación por comprensión. Pero lo que nosotros. Escribimos. Cuando. Este. Representamos un conjunto por comprensión. Es. De esta forma. Y utilizando intervalos. Es. Esta. Esta es la forma. Entonces tengo intervalos cerrados. Intervalos abiertos. Se habla cuando los extremos. No se incluyen. En. El conjunto. Acá también. El. Toda la recta real. Es un conjunto abierto. Se está considerando el cero. Pues podría no considerar. Entonces sería. Menos cero. Era casi. Todo el conjunto de los reales. Y se escribe de menos infinito. Más. Utilizando los intervalos. Acá. La recta real. Solamente va. De menos infinito. A B abierto. Este. Tengo aquí. Ah no. Este es el de arriba. A abierto. Hasta más infinito. A abierto. Más infinito. Y de menos infinito a B. Está aquí. Aquí. De menos infinito. A. Después tengo intervalos. Semi cerrados. Se son muy abiertos. Entonces. Para un lado cerrado. Entre el otro abierto. Ahí está. Abierto. En B. Y cerrado. O cerrado en A. O al revés. Abierto en A. Cerrado en A. Aquí. Es. Cerrado en A. Abierto en A. Más infinito. Acá. Abierto. Desde menos infinito. Hasta B de cerrado. Entonces. Tienen todas esas posibilidades. Y también. Como son. Subconjuntos. Utilizando. Lo que hemos visto anteriormente. Que son las operaciones. Puede ser. Podemos. Generalmente. Se trabaja con la unión. ¿No? Pero también. Podemos hacer operaciones. Como estos son. Conjuntos. O subconjuntos. Podemos realizar. Todas las operaciones. Que hemos visto anteriormente. Pero ya con conjuntos. Infinitos. Ya no finitos. O con conjuntos. Que solamente. Se quedan. A nivel de representación. Por. Comprensión. Ya no puedo. Representar el conjunto. Por extensión. Ya no son conjuntos finitos. Aquí están. Se puede utilizar. Las intersección. Se pueden realizar. Las intersección. No utilizar. Realiza. La unión. La intersección. La diferencia. Diferencia simétrica. Y el complemento. Aquí está. Lo que les decía. ¿No? Aquí está. Con esta comilla. Y aquí está. Con c. Como notación. Entonces. Ejemplo 1. A pertenece a los naturales. Entre menos 2 y 10. Y B. Entre menos 1 y 3. Es cerrado. Unido a menos 4. No está. Menos 4. No está. Entonces. Me piden. Todas estas operaciones. A. Sí se puede representar. Por extensión. Porque pertenece a los naturales. Pero B. Ya no. B. Ya es. Infinitos. Entonces. Se realiza la operación. A. Unión B. Me queda B. Me queda esto mismo. Aquí está. La intersección. Se dan. Para estos elementos. Y me queda. Todo lo que está en A. Menos en B. Es el vacío. Porque están todos. La diferencia simétrica. A unión B. Menos la intersección. Tengo. Estos elementos. Y el complemento de B. Por ejemplo. Son reales menos B. Reales menos B. B es 0. Es la forma. De cómo se escribe. Los infinitos. Los infinitos. Por eso les decía. Que era una especie. De representación. Por comprensión. Ya no se queda. De esta forma. Así. Con esa estructura. Si no. Se utiliza. Los intervalos. Para escribir. Estos conjuntos. Infinitos. Infinitos. Igual. En el ejemplo 2. También. Realizo. Todas estas operaciones. Uniones. Aquí. Ninguno. De los dos. Ninguno. De los dos. Conjuntos. Son finitos. Acá. Ambos. Son infinitos. Entonces. Aquí. Va de menos 2. A menos 1. De ese. Pequeño. Trozo de recta. Por ejemplo. Hay infinitos valores. ¿No? Entre menos 2. Y menos 1. Entonces. Está incluido. Aquí. Es igual a B. Y va de. Menos 2. A 3. Y así. Realizo. Todas las. Operaciones. Aquí. Empezamos. Este. A trabajar. Nosotros. Oficialmente. En ecuaciones. Polinomiales. Polinomiales. En ecuaciones. En ecuaciones. En general. En ecuaciones. En ecuaciones. En ecuaciones. ¿Qué es una. En ecuación. Es una. Representación. Arquebraica. Que contiene. Eh. Relaciones de orden. ¿No? Aquí. Se define. Para poder. Trabajar. Las. In ecuaciones. Primero. La desigualdad. Es una relación. Que se establece. Entre dos elementos. En conjunto. De los números reales. Aquí. Son dos. Números definidos. Dos. Elementos. Del conjunto. De los números reales. Por ejemplo. 3 y 4. ¿Cuál es la relación. Que se establece. 3 es menor que 4. O 4 es mayor que 3. Está. Definido. En cambio. En ecuación. No. Tengo una expresión. Algebraica. En un primer miembro. Tengo la relación. De orden. Pero. Tengo que. Eh. Resolver. Para saber. Cuáles son los valores. Que hacen que se cumpla. Eh. Esas relaciones. O esa relación. De orden. Entonces. Tengo que resolver. Y. A ese conjunto. O su conjunto. Que. Hace que se cumpla la relación. Se denomina. Conjunto. Solución. Y está expresada. Mediante un intervalo. O se escribe. La solución. De una ecuación. Usando un intervalo. Para eso. Hemos trabajado los intervalos. Hasta ahí. Preguntas. Todo bien. Sí. Sí. Porque esto. Creo que ya han trabajado. También. En el. En el. Ciclo de inducción. Que han tenido. No. Han tenido. Un pequeño. Ciclo de. Inducción. Sí. También. En el. En el. No. Entonces. Aquí. Ya saben. ¿Cuál es la diferencia. Entre desigualdad. E inecuación. Entonces. Los tipos de inecuaciones. Empezamos con. Las. Inecuaciones. Polinomiales. Entonces. ¿Por qué se llaman. Inecuaciones. Polinomiales. Porque en el primer miembro. Tienen. un polinomio. Este es el polinomio entero de grado n. Entonces tienen este polinomio en el primer mismo, la inequación. Entonces aquí, para recordar qué cosas son polinomios, estos son los coeficientes, las variables, los exponentes. Para saber el grado de un polinomio, me da el grado de este polinomio, este exponente, el exponente n. Si es 2, es de grado 1. Si es 3, es de polinomio cúbico. Y así sucesivamente. Si es 1, lineal. Aquí están, son los coeficientes. Y a tiene que ser a sub n, que es el coeficiente de n. El coeficiente principal tiene que ser diferente de 0. Y este a sub 0 es el término independiente. Aquí están las inequaciones polinomiales. Entonces aquí se ha escrito utilizando un polinomio de primer grado. Acá, de primer grado. Una inequación polinomial. Entonces aquí n es 1. Y voy a tener estas 4. ¿Cómo se llaman estos? Inecuaciones. No. Este símbolo. Mayor, menor, mayor, igual, que, menor, igual, que. ¿Desigualdades? No. Acuérdense, acuérdense. ¿Cómo se llama? Relaciones de orden. Relaciones de orden. Cuatro relaciones de orden. Entonces es una expresión algebraica que contiene relaciones de orden. Las cuales se tienen que resolver. ¿Qué significa resolver? Encontrar el conjunto solución. De tal manera que al reemplazar yo el valor que obtengo para la variable, los valores que obtengo para las variables, hacen que se cumpla siempre esta relación de orden. Igual que en las ecuaciones, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Las ecuaciones son, este, números definidos, vamos a decir, son, este, voy a cambiar aquí para mirar. Son conjuntos finitos, ¿no? Aquí, por ejemplo. Aquí, conjuntos finitos, aquí. Esa es una ecuación, una expresión algebraica que contiene una variable y el conjunto solución es finito. En cambio, en las ecuaciones es infinito. Infinito. ¿Ya? Ejemplo 1, esta es una ecuación de primer grado y vamos a ver cómo se resuelve. Lo que se busca siempre es que este coeficiente acompañado por la variable, en este caso, el primer grado, pero puede ser el de segundo, el tercero, el mayor grado, este, el, claro, la variable que tiene mayor grado, su coeficiente siempre tiene que ser positiva. Positiva. No se olvide. Entonces, eso es lo que se hace aquí, ¿no? Primero, como las ecuaciones se pasan todas las constantes del segundo miembro. El segundo miembro. Entonces va a quedar menos 3x mayor que menos 2. Luego dice, se multiplica. Ah, se utiliza la segunda propiedad de las inequaciones. No, de las desigualdades. Pero para el caso de las inequaciones es propiedad de las inequaciones. Propiedad de las inequaciones. Y la segunda propiedad de las inequaciones. En el caso de las desigualdades, no sé si será la segunda propiedad. Depende de cómo le habíamos enlistado las propiedades. Pero para el caso de las inequaciones, sí hay una segunda propiedad. ¿Ya? Entonces dice que si multiplicamos o dividimos la inequación por un número negativo, la relación de orden de la desigualdad cambia. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Multiplicamos por menos 1 porque queremos que esto sea positivo. Positivo. Y va a cambiar esto. Va a cambiar. Aquí está. Marcado. Cambio. Entonces me va a quedar 3x menor. Igual que 2. Acá vamos a aplicar la primera propiedad de las inequaciones. Porque para las desigualdades, no es, de repente no es la primera propiedad, sino depende de cómo hemos enlistado o listado las propiedades de las desigualdades. Entonces dice, si multiplicamos o dividimos la inequación por un número positivo, la relación de la desigualdad no cambia. Se mantiene. Se mantiene. Entonces, como yo quiero que esto sea 1, este coeficiente ya no quiero que sea 3, sino 1, porque yo quiero los valores de x, divido entre 3, ¿no? O multiplico por un tercio, que es una cantidad positiva. Entonces la relación no cambia. Y tengo que el conjunto solución son los x menores que 2 tercios. Y lo escribo de esta manera. Como un intervalo. Como un intervalo. Entonces va desde menos infinito abierto hasta 2 tercios abierto. ¿Por qué abierto? Por la relación de orden que tengo. Es menor. Si fuese menor igual, ahí sí voy a considerar el extremo. En este caso 2 tercios. ¿Preguntas hasta ahí? Lo que sí les quiero decir es que estas propiedades, primera y segunda propiedad, no solamente es para las inequaciones lineales, sino para cualquier tipo de inequaciones. Para cualquiera. Inecuaciones de segundo grado o cuadrativas. Seguimos con las inequaciones polinomiales. Ahora n es 2. Métodos de solución. Puede ser completando los cuadrados y aplicando estos teoremas. Entonces, tengo este, estas son las desigualdades que tengo. Los teoremas para las desigualdades o para las desigualdades que pueden ser aplicadas para resolver inequaciones. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar, completando cuadrados, puedo darle la forma y mi ecuación. como vemos aquí, y el conjunto de solución con un sello de esta manera. Igual aquí, igual aquí, mire, completando cuadrados. ¿Cómo puedo tener el producto? ¿Cómo puedo tener el producto? ¿Cómo puedo tener un producto? Aquí tengo dos valores definidos, pero también puedo usar para resolver las inequaciones. Entonces, si tengo dos factores y se multiplican, para resolver o para encontrar el conjunto solución, tengo que trabajar toda esta posibilidad. Y tengo cuatro casos para mí. Cuatro teoremas. Entonces, es un ejemplo, a ver, ¿qué dice? Este ejemplo. Completando cuadrados. Ahí está. Y me queda esto. Entonces, aplicando, dice, teorema uno, puedo encontrar el conjunto solución. Ahí está. En la red real, y utilizando los intervalos. Ya está claro, tienen una pregunta aquí. Entonces, me queda esto. Me voy al teorema uno. Aquí está. Y el conjunto solución se haría. De esta forma. Lo desaplico. Fíjate, la raíz de 37, entre la raíz de 4, que es 2. O, este primer miembro, menor que menos, raíz de 37, sobre 2. Ordeno, opero, y tengo que el conjunto solución. Y esto es en la recta real. La metodología que vamos a usar es el de los puntos críticos o valores críticos. General, para cualquier tipo de inequaciones. En este caso, se va a hacer con las inequaciones polinomiales, pero es para todo tipo de inequaciones. donde se pueda seguir los pasos, lógicamente. Factorizar el polinomial P, esos son los pasos que tengo que dar para utilizar este método. Es un método. O es una metodología. ¿Qué diferencia hay entre método y metodología? A ver, busquen en su en su Google, método y metodología. Método es cuando tengo este una serie de pasos, ¿no? Que tengo que seguir para conseguir un objetivo. Entonces, la metodología es más amplia. Incluye estos pasos y otras cosas más, Y otros elementos. Entonces, es un es un método. Entonces, me dicen que en este ejemplo 3, X al cuadrado menos 2X menos 5 mayor que 0. ¿Me están escuchando? ¿O me he pasado hablando y no me he escuchado? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Se la escucha. Como no me dicen nada, ¿qué cosa es un método, una metodología, nada? ¿Qué encontró? Ahí está, pues. Es un método, es el método. Ajá. Eso es lo que les dije. Es un conjunto, ¿no? De repente, de varios métodos, sino también un método y algo más. Gracias, jóvenes. Entonces, vamos a seguir este método. Dice, factorizar el polinomio del primer miembro. Cada 0 del polinomio es un punto crítico, ¿ya? Se ubican los puntos críticos sobre la recta real y se generan intervalos, ¿ya? La solución estará dependiendo de la relación de orden en estos intervalos con los signos más o menos. Ya, pero vamos a hacer eso. Factorizamos, ¿ya? Puntos críticos. Son números, ¿cómo se llaman estos números? Acá vamos a ver los números. son números no, no, imaginarios tendrían el i acá. ¿Cuántos críticos? Irracionales, son números irracionales, irracionales. ¿Por qué? Porque si yo le saco la raíz a 6, voy a obtener un número, 1 menos ese número me va a dar un número con varios números decimales. No me decía sobre los números irracionales. Entonces, estos generan puntos críticos. Se ubican, dice, sobre la recta real, ¿está? Puntos críticos. Como la relación es mayor que solamente, entonces, esos números no se incluyen en conjunto solución abiertos. Y luego, ¿qué dice? La solución estará dependiendo la razón de orden. Ya la razón de orden es mayor en estos intervalos con los signos más o menos. Ahora, cuando es mayor se escoge el signo más y cuando es menos, menor el signo menos. Entonces, como es más, acá tengo pintado los intervalos donde es el signo más. No dice cómo se colocan los signos. ¿No? No, no dice. Pero se empieza del lado derecho con el signo más. Entonces, como acá hay tres intervalos, es más, menos, más. Se elige por la relación de orden los intervalos donde es el signo más. ¿Preguntas? Entonces, ya tengo el conjunto solución. Ahí está, cuatro, el conjunto solución. De menos infinito hasta uno menos raíz de seis abierto, unido a uno más raíz de seis hasta más infinito. Ahora tengo inequaciones de grado superior o polinómica. Todas las que hemos estado trabajando anteriormente eran polinómicas. La primera era de n igual a uno, la otra era n igual a dos, y la otra ya vuelva a ser de tres, cuatro, cinco, hasta n. Pero igual, fíjense, el polinomio mayor cero, menor que cero, mayor o igual que cero, es más igual que cero. A ver este ejemplo, cuatro, aquí sería de grado dos, tres, cuatro, cinco, n igual a cinco. Ya, aquí me han dado factorizado, pero si no me dan factorizado, yo tengo que factorizar con mi hornet, mi rocini, el método que ustedes conozcan más para factorizar. Aquí está factorizado, y es de grado uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, acá analizo. Quiero este tipo de factores, así, lineales. Entonces, si yo tuviera aquí un signo negativo para x, tengo que usar la segunda propiedad de las inequaciones, convertir a este coeficiente en positivo. ¿Qué va a pasar? Esto cambia. ¿Ya? Pueden usar aquí, si por ejemplo tienen un coeficiente negativo, tienen que hacer ese trabajo antes de encontrar el conjunto de sumo. Dos, y acá tengo el factor que estoy buscando, lineal, factor lineal, factor lineal. Acá tengo un factor cuadrático, pero este factor cuadrático es irreductible en el conjunto de los reales. Es irreductible en el conjunto de los reales. Entonces, como yo no estoy trabajando con los reales, no estoy trabajando con los reales, simplemente no se considera este factor. Acá me da dos elementos, dos números complejos. ¿No? Si yo factorizo. Es irreductible en el conjunto de los reales. Entonces, simplemente no se considera. Dice, también, podría decir que su delta es menor que cero. Entonces, si el delta es menor que cero, me da origen a raíces complejas. entonces, yo solamente me quedo aquí con los reales. Ahí están. Nuevamente, lo que dice el método que hemos hecho anteriormente, cada uno de estos factores me genera una raíz y esa raíz se la subí con la recta real. Menos uno, dos y cien. Genero uno, dos, tres, cuatro intervalos. Empiezo a poner los signos aquí, positivo, negativo, positivo, negativo. Por la relación de orden mayor donde está el signo oposito. Aquí, aquí, ese es el conjunto cero cero cero. Ahí está, menos uno, dos, mil, uno, siete, más. Preguntas. ¿Está fácil? Preguntas, jóvenes. Ya está. Seguimos avanzando. No hay ninguna pregunta. A ver, vamos a hacer un repaso aquí. ¿Listo? Ya no podemos. No puedo borrarlo. No sé. Ya está. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto anteriormente para luego hacer estas inequaciones racionales y con radicales. Como que un break. Ya. Entonces, hasta ahí y ustedes cinco minutos van a hacer este primer ejemplo. Ya está. Con lo que han entendido. Con lo que, con lo que conocen. Ya está. En su cuaderno. Tienen que tener un cuaderno, por favor. Y a ver, un intento. Cinco minutitos. Sí. Exacto. Chau. Sí. Venga. Gracias. 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 A ver, lo primero que han hecho seguro es factorizar x al cubo menos 1. Luego lo que han podido hacer es descartar esto Porque esto es Su delta es menor que cero Positiva siempre Y también aquí se genera un factor También con delta menor que cero Entonces solamente me queda Un x menos 2 Aquí Un exponente 1 y un exponente 2 Debería ser el exponente 1 y 1 A ver, vamos a ver Qué pasa con eso Entonces dice Cuando yo tengo Factores repetidos en un número Impar de veces Como es 3 por ejemplo Se repite en un número Impar de veces Dice aplicando la primera propiedad De las ecuaciones se simplifica El factor par Esto se desglosa en 2 x menos 2 al cuadrado Por x menos 2 Entonces Se aplica la primera propiedad De las ecuaciones Y se va El factor que está repetido En este caso dos veces O un número par de veces Que es 2 Se hace esto Porque acá tengo un x Esto que es más 4 ¿No? Más 4 Más 4 Más 4 Dice Se repite el número De veces par Que es Este 2 Entonces aplicando la primera propiedad De las ecuaciones Se simplifica Acá lo que les dije No se considera x al cuadrado Más Porque el delta de x No más que 0 Simplemente positiva Está Siempre Ese factor Entonces ¿Qué me va a quedar Con todo eso? Me va a quedar Un 1 De aquí De aquí Porque esto se desglosa Hemos dicho en 2 En x Menos 2 al cuadrado Y Se divide en x Menos 2 al cuadrado Entonces se va a simplificar Amo un miembro Como el segundo miembro es 0 Sigue siendo 0 Pero acá se simplifica Y me queda un solo factor x menos 2 Y bueno Esto ya Que lo han Factorizado Aquí está De x menos 1 Y esto también El delta Es menor que 0 Se va Entonces me queda x menos 2 Y x menos 1 Este x igual a menos 4 Es Este factor Como es par También se divide Entre x más 4 Al cuadrado En el segundo miembro También Como es 0 Sigue siendo 0 Entonces esto se va Pero antes de que se vaya Tengo que ver Si x igual a menos 4 Este Es como Es Va a pertenecer El conjunto solución O es solución De la Inecuación Entonces Reemplazo aquí Aquí Menos 4 0 Mayor o igual que 0 Verdadero Entonces tengo que Incluir en el conjunto solución Y se va El x Más 4 Al cuadrado Vuelvo a repetir Cuando yo tengo Un número Un par de veces Voy a tener Una situación Similar a esta Cuando tengo Un número Par de veces Repetido El factor Entonces se hace Lo mismo que Para este factor Elevado A un número Par de veces Y me Siempre aquí Cuando tengo Un número Un par de veces Repetidos O de repetición Me va a quedar Un factor Ven Acá queda X menos 2 Y en cambio X más 4 Al cuadrado Ya me está Entonces se va Aquí también El x menos 2 Al cuadrado Se va Por x menos 2 Entonces tengo El x menos 2 Al cuadrado ¿Alguna pregunta Sobre eso? ¿Está claro eso? ¿Todo claro? Ya está Y ya pues Ya tengo las condiciones Para el método De los puntos críticos Aquí está En la recta real 1, 2 Ahora sí cerrado Por la relación Que es mayor o igual Aquí está Y positivo Negativo Positivo El conjunto de solución Estará Aquí Y aquí Y aquí está El conjunto de solución Se escribe El conjunto de solución Este ejemplo 2 Tiene también Este No números Definidos No Claro Números definidos Sino También tiene Algunos números Que son infinitos O Tiene Valores infinitos Por ejemplo En este caso Para A y para B ¿Qué? Entonces la forma Es la misma Simplemente hay que Tener en cuenta Que este coeficiente Siempre tiene que ser Positivo Y este Cómo va a ser Siempre A Y cómo va a ser Siempre B ¿No? En este caso Positivo Y en este caso Minutivo Y para aplicar O para resolver A ver si aplica Igual el método De los números Crédicos Entonces por ejemplo Acá tengo X Menos A Menos 2 Y se escribe Como menos A más 2 X al cuadrado X menos B Está bien Aquí A X menos 1 Es positivo A No hay problema Porque si fuese negativo Tendría que Cambiar esto Y B Es negativo Acá si tengo que cambiar Si yo quiero que se vaya Esto porque es Al cuadrado Tengo que guardar X igual a 0 ¿Por qué? Porque si yo reemplazo 0 Aquí 0 mayor o igual que 0 Es verdadero Entonces Esto tiene que aparecer En el conjunto Se multiplica Por menos 1 Para convertir A este coeficiente Positivo Ahí está Y cambia La relación De ahora Y después Ya todos Los puntos Críticos ¿No? X igual A más 2 Aquí está X igual A B Aquí está X igual A 1 sobre A Aquí está X igual A Menos 1 Sobre B No 1 sobre B Aquí está Y positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Relación de orden Negativo Y acá está El conjunto Solución Ahora ¿Cómo se ordena Este Estos números? Puedo darle Valores A y B ¿No? Por ejemplo Le doy Para ordenar Esos números A mayor que 2 Le puedo dar 3 Entonces Trabajo con 3 Y digo 3 más 2 Esto sería 5 Y de esa manera Ordeno Solamente Para ordenar Porque acá Porque acá tiene Infinitos valores Acá le podría dar Por ejemplo Menos 4 Entonces Al mismo tiempo Menos 4 Y 3 Aquí para A Y puedo ordenar Esto de aquí Pero Los puntos Son estos ¿No? B 1 sobre B 0 1 sobre A Y A más 2 Esa es la forma Bueno Una de las formas ¿No? Otro es Completar aquí Por ejemplo A más 2 A más 2 Mayor que A más 2 Mayor que 4 Entonces Hacer todos Los Generar A partir de estas De estas Este Condiciones Cada uno de estos Cada uno de estos Puntos críticos E ir ordenando Es otra forma Ya ustedes Deciden Ahora que repasan Nuevamente Este Trabajan Cómo se Se generó Para ese tipo De puntos Críticos Entonces Ahora vamos a hacer Las inequaciones Racionales O Fraccionales Esto voy a copiar Aquí Porque es tema ¿Me concernen Racionales O fraccionales? Profesora Sí Una consulta Para el examen O práctico Que tenga Igual le puedo Dar valores O tengo Que comprobar No Le puedo Dar valores Y La idea Solamente Es ubicar En la red Real Gracias Rosa Ya Y Y Y A ver Uno Último Acá Ya Entonces Vamos a hacer Las Fraccionales Es lo Mismo Ya Después Que se aprende En el método General Es lo Mismo Para todas Las Inecuaciones Entonces Vamos a tener Las Racionales O fraccionarias Polinomio Arriba Polinomio Abajo O Polinomio Numerador Polinomio Numerador Las Cuatro Relaciones De Orden Cómo Tiene Que Ser Q Diferente De Cero Ahora Acá Vamos a trabajar Polinomio Arriba Polinomio Abajo Pero No Necesariamente Tiene Que Ser Polinomio Arriba O Polinomio Abajo Puede Ser Cualquier Otra Expresión Una Expresión Uno Arriba Y Una Expresión Uno Abajo Tiene Que Ser Uno Arriba Y Uno Diferente Abajo Vamos a decir Así O Una Expresión Uno Arriba Y Una Expresión Dos Abajo Diferente Porque Si no Me daría Un Uno Mayor Que Cero Falso Entonces En conjunto Solución Sería El vacío Pero No Lo que Se Quiere Es Un Polinomio Diferente Arriba Y Abajo Un Polinomio Diferente Una Expresión Diferente Arriba Y Una Diferente A la Arriba O En el Numerador Entonces Aquí Igual Tengo Que Fotorizar El Polinomio Acá El Polinomio De N Igual A 3 Acá Si Es De Primer Pero Este Coeficiente Negativo Tiene Que Ser Positivo Y Es Lo Primero Que Se Multiplica Por Menos Uno Y Se Convierte En Positivo La Relación De Orden Cambio Y Dice Que X Tiene Aquí En El Denominador Entonces Hemos Dicho Que Q Tiene Que Ser Diferente De 0 O El Polinomio En Denominador Diferente De 0 Entonces Tenemos Que Tener En Cuenta Esto Y Luego Todo Igual ¿No? Como Hemos Visto Anteriormente Se Ubican Todos Las Raíces Las Raíces Puedo Escribir De Esta Manera Fíjense Ha Pasado X Menos 2 Al Numerador ¿Cómo? He Multiplicado Acá Por X Menos 2 Al Cuadrado Que Es Positivo Ambos Miembros Acá Sigue Siendo 0 Pero Esto Se Va Con Uno Que Hay Aquí Que Es Este Positivo Siempre Y Cuadrado Y Queda Un Factor Que Es Este Acá O Directamente De Acá Puedo Trabajar No Es Necesario Que Yo Escribir De Esta Pero Este No Es Necesario Entonces Todos Los Puntos Críticos Como Pueden Ver Positivo Negativo Positivo Negativo La Relación De Orden Es Menor Y Aquí Está El Ejemplo 2 Acá También Está Ya Factorizado Tengo Que Analizar Los Factores Miren Que Tienen Par Son Positivos Entonces Se van Y Tengo Que Guardar Todos Los Valores No En Este Caso Quitar Por La Relación Que Es Menor Si Fuese Menor Igual Que Ahí Si Tendría Que Buscar En El Conjunto Solución Final Pero Acá No Unir Si Es Que No Están Pero Acá Es Menor Entonces Se Va Este Se Va Este Se Va Este Todos Los Positivos Se Va Este Y Me Ahora Se Analizan Los Otros Factores Los Impares ¿Qué Pasa? Siempre Queda Uno Acá Uno Ahí Está Acá Queda Uno Y Bueno Este Este Cambia Porque Aquí Este Confinite Negativo Tiene que Ser Positivo Entonces Se Multiplica Por Menos Uno Y Cambia La Relación De Uno Se Factoriza Arriba Ahí Está Se Factoriza Abajo También Y Ya Queda Todos Los Factores Como Me Pide El Método Ubico Sobre La Recta Real Y Obtengo El Conjunto Solución Como Tengo Que Tiene que Ser Diferente Estos Valores Acá Se Resulta Preguntas Vamos a Poner Así Para Que Lo Vean Mejor Preguntas Se 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 Factoriza Acá Falta Factorizar Acá Se Factorizado Más Igual Analizando Los factores cuadráticos, delta menor que cero, delta menor que cero, se van analizando los factores repetidos, los pares, acá hay uno, dos, se van, y tengo que tener, este, en cuenta, acá, como la relación es mayor, igual que, tengo que incluir el conjunto de solución los impares, por ejemplo, tengo que, queda un factor, aquí está, y aquí tengo que cambiar este, este coeficiente, y al cambiar queda menor igual, ahí está, y se cambia, y luego ya tengo pues todos los factores, fíjense, todos los factores, ubico en la recta real, los signos, y menor o igual, aquí, estos de aquí son cerrados por la relación, pero esos de acá, los que están en el denominador, tienen que ser abiertos, porque el denominador del, el polinomio del denominador tiene que ser diferente de cero, los valores que, que, que hacen que el polinomio sea cero, no tiene que estar incluido, en el conjunto de solución, ven, acá está, por ejemplo, x diferente de 3, y ya tenemos el conjunto de solución, ejemplo 4, aquí es con, eh, coeficientes que, eh, toman valores infinitos, ¿no? Número A, menor que B, menor que menos 1, valores negativos, entonces es lo mismo, ya les dije, operan, 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 algebraicamente, y generan, aquí, el, factor, ¿no? Pero A más B, es, este, negativo, porque son números negativos, suma de dos números negativos, entonces, multiplico por menos 1, se convierte en positivo, ahí está, y luego los puntos genéticos, y dice que sumando, se tiene que A más B, es menor que 2, es negativo, entonces, esto, ¿para qué se hace esto? Para saber dónde está el, el punto clínico, fíjense, es cerrado, por la relación, y en cero es abierto, en cero es abierto por la relación. No, 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 acá no es por la relación, perdón, aquí es por, que está en el denominador, ¿no? Está en el denominador, porque si fuese por la relación, tendría que ser cerrado, pero no, todo lo que está en el denominador, tiene que ser abierto, abierto, el denominador no puede ser cerrado. Y tengo el conjunto, su situación. Igual aquí, M es una constante real, entre cero y uno, resolver la siguiente ecuación, lo mismo. Acá, repetido, cuatro veces se va, pero X diferente de menos M, ¿no? Acuérdense, cuando tengo repetido, tengo que analizar cuál es el valor que no puede ir en conjunto, su solución. Aquí porque está en el denominador, principalmente tiene que ser diferente de menos M y todos los demás. Entonces los puntos críticos son estos, y ubico en la red tarde, todos son abiertos, donde inclusive la relación es abierta, perdón, la relación es abierta, inclusive los del denominador van a ser abiertos. Y en cuanto al conjunto, respecto a esto. Y tenemos por último las ecuaciones racionales o contraintestines. Ya, todo este material les voy a poner para que ustedes repasen. Y cualquier consulta mañana, ¿ya? Lo último que vamos a ver en estos cinco minutos. Mañana vamos a continuar con estos racionales, especialmente. Entonces ustedes hoy día repasan un poco y mañana las preguntas. ¿Ya? Entonces, son los que tienen raíces. Ahí están nuevamente las cuatro relaciones de orden. Para todo el distal que P de X mayor igual que cero, ¿no? Mayor igual que cero porque es una raíz cuadrada. Y vamos a trabajar con estos teoremas, con estos cuatro teoremas, buscando cada una de estas formas y aplicamos un teorema. Por ejemplo, esta es la raíz de X menos 2, X más 1. Mayor igual que cero. Dice el teorema cuantos. Ahí está. Tiene la misma forma. Y aplico simplemente el teorema. Cantidad subradical mayor o igual que cero. Y este es interceptado con Q de X menor que cero. Ya seis menor que cero. Acá es por. Seis mayor o igual que cero. Y si es positivo, elevo al cuadrado. Ahí está. Hago exactamente lo que dice el teorema. No, nada diferente. Y resuelvo. Y encuentro el conjunto solo. Entonces, seis menor que cero, falso. Este es vacío. Unido con seis mayor o igual que cero, que es el conjunto de los reales. Y la solución de los que tengo aquí. Este es intersección, ¿no? Y con este es unión. Y con este es intersección. Aquí está. Y encuentro ese conjunto de soluciones. Este ejemplo es lo que les decía acá. Es presión uno. De X ya no es un polinomio. Y aquí tampoco ya no es un polinomio. Entonces, tengo que trabajar con este teorema. A entre B y todas estas inequaciones que se generan aquí para encontrar la solución o el conjunto de soluciones de esta inequación. Entonces, aquí todas las posibilidades que tienen. Y voy haciendo todo lo que me dice acá, ¿no? Ah, mayor o igual que cero. Ah, es esto y intersección. Ah, mayor o igual que cero. Entonces, este es un ejemplo de inequaciones con radicales. Porque acá se generan inequaciones con radicales. Entonces, a la hora de generarse, por ejemplo, aquí. Fíjense. Aquí, con esto, aplican cualquiera de los teoremas que tienen. O uno de los teoremas que tienen. O el que corresponde. El que corresponde para acá. Aquí, por ejemplo, ya tienen la forma. Aquí también. Entonces, aplican los teoremas que tienen. Y encuentran el conjunto de soluciones. Esto es la unión. Y este es el conjunto de soluciones que tienen. El ejemplo tres es con radicales. Pero acá radicales. Deje de compartir. Sí, profesor. Y ya. Yo creo que ya nos están, este... Nos están sacando de la... ¿Ya? Entonces, este... Este ejemplo tres y cuatro. Se los voy a dejar aquí. Para que ustedes lo estudien. Muy bien. Mañana voy a llevar otro ejemplo. Y ustedes lo revisan. Y la siguiente clase lo volvemos a proyectar y me hacen las preguntas correspondientes. ¿Ya? Queda entonces como tarea tres y cuatro. Eso lo va a subir. Eso lo va a subir. Ya mañana voy a hacer otro, pero no este. Eso lo va a subir al modo de la verdad. Sí. Ahorita lo subo y me van a tener el material. Sí, sí. Ahorita lo subo. Listo. Gracias, profesora. Hasta mañana. Ya. Gracias. Ya. Entonces, tres y cuatro. Repaso, por favor. Gracias.